En 1973, la capital del Valle del Cauca contaba con 997 mil habitantes y estaba considerada como una de las ciudades más caras de Colombia. Los precios de los productos de la canasta familiar eran los que más incidían en el alto costo de vida. Como consecuencia de ello, y luego de un amplio estudio, se decidió constituir una central de abastecimientos como centro de acopio de alimentos. Esta idea fue plasmada en 1973, cuando se inició la construcción y puesta en funcionamiento de la primera central de abastecimiento del Valle del Cauca, Cabaza, construida en los terrenos que antes ocupaba el aeropuerto Calipuerto a sólo 11 kilómetros de Cali. Con un área de terreno de 320 mil metros cuadrados, la central de abastecimientos cuenta con 204 mil 560 metros cuadrados, construidos de los cuales 29 mil 800 metros que corresponden a bodegas. Hoy, al llegar Cabaza a los 20 años, está considerada como la primera central mayorista del país, en donde se comercializan y distribuyen anualmente 360 mil toneladas de alimentos, en su mayoría de origen vegetal, provenientes de diferentes lugares del país, y finalmente el Ecuador como consecuencia de la apertura económica. Aunque inicialmente se cuestionó la ubicación de Cabaza por estar fuera del perímetro urbano de Cali, se ha convertido en punto de referencia por su estratégica ubicación, conformando un eje con los municipios de Palmira, Florida, Candelaria y Cali. La Corporación de Abastecimiento del Valle del Cauca nació con el propósito no sólo de servir de centro de acopio de alimentos, sino especialmente de convertirse en regulador de precios para garantizar una estabilidad en los mismos. La misión de Cabaza fundamentalmente es el abastecimiento alimentario. Esto genera varios beneficios adicionales. Uno de ellos es que se puedan realizar un mercado mayorista en unas condiciones adecuadas, donde la oferta y la demanda de productos puedan darse libremente, transparentemente, lo cual ha incidido en que los parámetros de fijación de precios para Cali y el Valle del Cauca sean obviamente mucho más racionales. Desde su inicio, Cabaza, en cumplimiento de su misión, ha emprendido una permanente búsqueda de nuevas alternativas de comercialización de alimentos. Luego de varios estudios, la Corporación de Abastecimiento del Valle del Cauca, Cabaza, inició el programa denominado Mercados Móviles. Este paso, logrado el 4 de septiembre de 1981, originó un profundo cambio en la comercialización de alimentos, llegando a los llamados sectores populares, con productos frescos, de buena calidad y con precios al alcance de la comunidad. Durante 12 años, los mercados móviles se han convertido en una gran alternativa en Cali, cubriendo un 25% de la población. Cabaza cuenta hoy con 18 mercados móviles distribuidos en toda la capital del Valle del Cauca. En 1984, y ante el auge de los mercados móviles y la necesidad de ofrecer nuevos programas a los caleños, Cabaza pone en vigencia las proveedurías de tenderos. Este programa nació con el propósito de configurar centros de provisión para tenderos. Sin embargo, la ejecución del programa evolucionó de manera rápida hasta dar prioridad al consumidor final, con buenos productos, trasladando un ahorro importante en la compra de alimentos. Cabaza cuenta hoy con nueve proveedurías, ocho de ellas en Cali y una en la central mayorista, que funciona en las horas del día. Estas proveedurías tienen un cubrimiento de 53 barrios en Cali. Porque sale más barato. ¿Cuánto tiempo lleva a comprar? No, hace poquito porque yo no vivo acá, sino en la costa, y entonces tengo una semana de estar acá. ¿Y le aparecen mejor los precios de las proveedurías? Mucho mejor, sí. ¿Mucho? Sí, a mí sí, porque como yo compré en la costa, entonces allá es muy caro todo, acá es barato. Hombre, como primera medida la gente aquí es muy formal, ¿verdad? Y los artículos pues son aceptables todos. ¿Y los precios? Los precios más o menos, es más barato. Es más barato que más barato. Pero el crecimiento acelerado de la población caleña ha obligado a Cabaza a pensar en el futuro para garantizar un adecuado abastecimiento de productos alimenticios, si se tiene en cuenta que Cali importa el 100% de lo que aquí se consume. Ante esto, el reto es ahora construir el primer centro comercial de Cabaza en Cali. Este centro estará ubicado en la calle 70 o autopista oriental con carrera cuarta C, en donde se pretende abastecer de alimentos a unas 10.000 familias del área de influencia. Vamos a hacer el primer centro comercial de Cabaza en la ciudad de Cali. Este centro comercial va a tener unas características importantes, recoge la experiencia que durante más de 21 años ha realizado la corporación en esta región. Los programas de Cabaza permiten ofrecer a un 25% de la población caleña alimentos de buena calidad y a precios justos. Pero de la central de abastos, ubicada en las afueras de Cali, en jurisdicción del municipio de Candelaria, se abastecen, además de los mercados móviles y las proveedurías, las grandes cadenas de almacenes y centros comerciales de la ciudad. Durante 20 años, Cabaza ha pasado por problemas financieros que le llevaron a acumular un déficit de 620 millones de pesos. Pero gracias a la gestión administrativa y a la colaboración de cada uno de los empleados de la corporación, hoy Cabaza presenta un superávit financiero que le ha permitido su consolidación económica, lo cual traerá mayores beneficios para la comunidad. El desarrollo de proyectos viales que pretende comunicar al valle con otras regiones productivas del país aseguran un fortalecimiento de la central mayorista. Bueno, siempre han existido unas proyecciones muy importantes en términos de vías. En este momento se está adelantando la conexión de Florida con la carretera La Diana-La Herrera, lo cual produciría una reducción de tiempos bastante importante entre el Tolima y el Valle del Cauca. También desde muchos años se ha hablado de conectar la central mayorista con un ramal del ferrocarril que está cerca de aquí, que es en el sitio conocido como el Guanabanal, y las posibilidades de una conexión que ya es muy próxima entre el Cauca, el departamento del Cauca, y el departamento del Huila, lo cual haría un corredor para el abastecimiento alimentario de esta zona del país, pues bastante importante. Cabaza, cada vez más cerca de su casa.